En el marco de nuestro aniversario número 16, queremos contestar cada una de esas preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales sobre la operación del Centro de Eventos, sobre los eventos, sobre algunas actividades que desarrollan nuestros colaboradores. Entonces, no queda nada más que decir, sino darles la bienvenida a este espacio creado especialmente para ustedes en el mes de noviembre. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen muchísimo a través de nuestras redes sociales y por correo electrónico. Durante todo el año generamos empleo, especialmente en la contratación de meseros, personal de apoyo logístico y personal de montajes. Pero a partir del 15 de enero y durante los primeros seis meses del año vamos a tener vacantes fijas directas con el CBP. Los quiero invitar a que nos sigan en LinkedIn, nos envíen su hoja de vida y hagan parte del equipo que hace historia. Bueno, súper interesante la pregunta. Un ritual no, pero sí contamos con un procedimiento. Un proceso de planeación que se encarga con un equipo experto de planificar cada uno de los servicios contratados por nuestros clientes y asegurarse que todos los dueños se hagan realidad el día del evento. Asimismo, un miembro de nuestro equipo realiza un recorrido por el recinto, donde se encarga de verificar que todo está en perfectas condiciones para recibir a los asistentes. Tenemos como estándar estar preparados media hora antes por si algo llega a suceder y poderlo resolver a tiempo antes de aperturar nuestras puertas. Bueno, en el año 2022 hicimos 24. Este año esperamos cerrar con 30 conciertos. Hemos hecho una labor súper grande en poder tener diferentes géneros y ser, digamos, un escenario especial para todo el tipo de público que le gusta la música. Hemos tenido conciertos de reggaetón, de electrónica, de hip hop, de rock, de salsa, de música popular. Entonces los quiero invitar a que nos sigan en nuestro calendario en la página web y vean toda esa agenda de eventos que tenemos, de lo que queda este año y lo que nos espera el próximo. Adicional, estén súper pendientes de las redes sociales porque seguiremos haciendo concursos para que puedan visitarnos en los eventos.